Radio. Bien, aprecio mucho a Gabriel Haddad Georgi, quien es parte hoy de las filas del Partido Revolucionario Institucional en la búsqueda de una curul federal. Ese es el espacio que Gabriel Haddad Georgi hoy intenta desde el distrito número uno. ¿Cómo estás, Gabriel? Gusto en saludarte, muy buen día. Buenos días, buenos días, Teodoro, gusto saludarte a ti y a todos, con mucho cariño. Siempre con el ánimo, a la alza, mi estimado Gabriel. Pues sí, Teodoro, hay que enfrentar la vida con alegría. Está bueno, platícame cómo va ese avance ya en la parte culminante, los últimos días de campaña, Gabriel. Muy bien, Teodoro, muy contentos, la verdad, muy contentos, la recepción de la gente ha sido extraordinaria, nos reciben con mucho cariño, a pesar de que tienen muchos problemas y muchas carencias, están desesperados, pero con muy buen ánimo y con ganas de apoyar el proyecto y confiados de que haremos un buen trabajo después. Así que muy contentos, con ganas de seguir, ya queda poco, no queda nada, cara, hay tres, tres, cuatro días. Haces un llamado, le llamas tú al voto informado, Gabriel. Sí. ¿Cuál es este? Sí, Teodoro, fíjate que una de las grandes cosas que hemos encontrado últimamente ha sido muchos ejercicios muy buenos, muy muy buenos por parte de diversos grupos de la sociedad civil, en donde están motivando a el voto útil, pero por desgracia dentro de estos ejercicios, les faltan un par de piezas que necesitan comunicar a los ciudadanos, lo primero que hacen es que te dan resultados por sección, y el resultado de una sección, pues es es poco útil para quien tiene que decidir sobre un distrito, tendrían que ser sobre distritos, y luego la otra pieza importante es que hagan alguna referencia hacia hacia los candidatos que por alguna razón están punteando, no punteando, para que el ciudadano pueda conocerlos. La decisión es muy importante, lo que está en juego este en esta elección es el futuro democrático de México, entre otras, entre otras cosas, y la tomar la decisión sobre quiénes nos van a gobernar, es, siempre ha sido importante, pero en esta ocasión es verdaderamente, verdaderamente primordial. Oye, exactamente, a estas alturas, cómo, cómo informarse, dónde obtener esta información veraz, oportuna, cierta, este, Gabriel. Pues mira, no es fácil, tú eres experto en comunicación, y sabes que uno de los ejercicios más difíciles que hay es exactamente ese, el de la comunicación, pero yo estoy seguro que todos los candidatos tienen sus redes, tienen sus perfiles, a través de los medios como el tuyo, han tenido todos la oportunidad de expresar sus puntos de vista y sus proyectos, y yo creo que con una investigación rápida, a través del internet, escuchando las diversas propuestas de ellos, pueden tener, pueden hacerse una idea mucho más amplia, ¿no? Y además, pues, platicarlo con sus seres queridos, con la gente que conocen, y tratar de llegar a una buena decisión. Gabriel, no eres un, digamos, persona que busca la primera vez oportunidad de este nivel, tienes experiencia, digamos, muy importante en la labor pública, en la labor privada, un criterio empresarial, y ahora buscas llegar a un espacio del más alto nivel, en donde se van a tomar decisiones, y ha tomado la decisión tu partido político, de ir en bloque independientemente del resultado con Acción Nacional, y con el partido de la Revolución Democrática, ¿cómo percibes esa nueva realidad política de nuestro país? Mira, creo que es una estrategia ante un escenario muy, muy comprometido, y me refiero que los números, cuando menos hasta ahora, si es que no hay un cambio importante en la tendencia de la votación, es que Morena, junto con uno de sus partidos aliados, siga teniendo una mayoría en el Congreso, y para evitar la dispersión, la dispersión de los candidatos, o la dispersión de quienes resulten ganadores, al final del camino, yo creo que es una forma de contener, de contener y de poder presentar un bloque fuerte, un bloque común, para poder tener la fuerza necesaria para negociar las decisiones. Y esto, ¿tú lo percibes, digamos, dentro del ánimo de trabajo de Gabriel Haddad? Teodoro, tú me conoces hace muchos años y muy bien, si las decisiones que se van a tomar hacen sentido, si son sensatas, si van encaminadas hacia lograr el bien común, hacia lograr que México avance y progrese, yo seré el primero en estar sumado a la toma de decisiones. Si no es así, pues no, la verdad no. Bien, pues gracias por tomar la llamada como siempre, Gabriel, y estaremos muy atentos a esta etapa final de la campaña de este aspirante a la, a una Curul, Distrito Uno Federal, por el Partido Revolucionario Institucional. Que tengas buen día, Gabriel. Gracias, Teodoro, igualmente, y gracias por la oportunidad, y bonito día para ti y para todos. Radio.